quisiera saber qué va a decir la señora iriguaba después de observar este vídeo donde están bajando cantidades enormes de caja a la torre fabre me imagino que el político que vive ahí si es del prm o del prd o el no político o el que sea que está recibiendo todas esas cajas fíjense que agoté el otro vídeo lo increíble de esto es vuelvo y me repito que lo dije anteriormente que tengo pruebas de fundaciones que le negaron cajitas 200 cajas 100 cajas 50 cajas que lo solicitan para simple ayuda pero miren para dónde están ingresando esto estas cajas para una torre para una torre y fui avisado de esto por gente que le duelen las cosas las cosas desde el país miren miren la torre engüedió se ve torre fabre se la pueden ver ahí la pueden ver ahí torre fabre ahora que pregunten que pregunten aquí en la general francisco vidó en bellavita aquí le están llevando toda esa cantidad de caja ahí cuánto pobre vive en esa torre que le están llevando toda esa caja del plan social de la presidencia cuando la directora la señora iris guava a ver qué cuento van a decir a ver qué mentiras se van a inventar o si eso también no es corrupción si eso no es robo que me digan cómo diablo se llama con los cuartos de los contribuyentes de este país que me digan a ver si eso no le duele a lo que lloramos por la patria que me digan si eso no nos duele que me digan si eso no es real es qué bueno es así qué bueno es así qué bueno es así miren hasta ese jovencito lo tuvieron que buscar para que ayudara ese jovencito lo tuvieron que parar que un parece que uno de esos de los colmados y le pagaron de tanta caja que son y miren la cantidad de hombres que han descargado ese camión y siguen todavía sacando caja ese jovencito es el único que la lleva de a tres de a tres cajas la lleva él y que me digan que esto cómo se llama eso cómo se llama eso Dios mío en pleno diciembre miren para allá miren para allá esos son parte de los abusos que se cometen y luego quieren echárselo al gobierno que no es solamente el gobierno todo no que el presidente no que el presidente el presidente no está viendo eso ni puede ver eso el presidente tiene todas las obligaciones del mundo pero lo sensacional de esto es que a lo que le dan la confianza eso es lo que hacen llevárselo entre las uñas y repartírselo entre ellos que me digan a mí porque eso está ingresando a esa torre o que le digan al pueblo no a mí al pueblo dominicano y a los ciudadanos dominicanos del exterior